¿De dónde proviene el suministro de Bitcoin y cómo aseguras que la demanda del mercado no supera la oferta? El suministro de Bitcoin es determinado de manera algorítmica basándose en una función geométricamente descendente. Significa que al comienzo, cada 10 minutos, se crean 50 unidades de Bitcoin. Es decir, al comienzo, cada bloque o el ritmo cardíaco que late cada 10 minutos, creaba 50 Bitcoins cada latido. Estos Bitcoins se usan como recompensa en un modelo de ganancia basado en una teoría de seguridad que asegura que cada transacción es validada de manera independiente por actores completamente anónimos, quienes deben colocar la electricidad a cambio como garantía del trabajo de seguridad que han realizado. Si tienen éxito haciendo el trabajo de seguridad, verificando las transacciones correctamente, reciben como recompensa, basada en un retorno de probabilidades, esa recompensa. 50 Bitcoins cada 10 minutos. Así es como se introduce esta moneda a la economía. Cada cuatro años se reduce la mitad, de 50 a 25. En noviembre del 2012 y este año en julio, este pasado julio, estuvimos nuestro segundo evento de división, el cual se celebró con fiestas de cumpleaños en todo el mundo. Y las recompensas de Bitcoins pasaron de 25 a 12.5 Bitcoins. Dado que el sistema está diseñado bajo una política monetaria a propósito de ser deflacionaria y simular la emisión de metales preciosos, cada vez se hace más, más, más difícil minar oro, a mayor, mayor, mayor costo, y Bitcoin es lo mismo. La idea es que cada vez menos y menos sea emitido a través del tiempo. Si sigues esa curva geométrica a un punto, llegas al final. En el año 2141, Bitcoin no seguirá siendo emitido. 21 millones de monedas es el capital asintomático, asintótico. Nunca llegará a 21 millones de monedas. Esto es parte del protocolo. No se puede cambiar. Y es una regla impuesta a todos los grupos que participan en la red Bitcoin. Está destinado a ser verdadero. Pero no es la única política monetaria que existe. Existen otras monedas que implementan distintos tipos de políticas monetarias. La idea es que Bitcoin realmente funcione como una moneda de reserva sólida para muchas otras cosas. Tengo una pregunta sobre Bitcoin Economics. Bitcoin Economics, grandioso. Quiere decir que el 70% de Bitcoins del mundo han sido emitidos, minados, sí. Tú parece ser un fanático de Bitcoin, así que si va a haber una amplia adopción de Bitcoin, ¿tú piensas que el suministro de Bitcoin será suficiente para esta amplia adopción? ¿Y eso va a interponerse en el camino de la adopción? No, porque en mi opinión, si hay demanda de Bitcoin, los Bitcoins que ya han sido emitidos van a circular y crear velocidad en la economía. Sabes, debes pensar que en esta economía, como el dinámico, no es algo estático, en el cual las personas que tienen Bitcoin están mejor si tienen un ambiente de adopción invirtiendo esos Bitcoins. Ok, ya entiendo eso, pero ¿yo tengo Bitcoin? Sí. Al igual que las varias personas que están aquí. ¿Esto nos haría el nuevo 1%? Puede que te haga el nuevo 1%. No puedo prometerte eso con seguridad, como también puede hacerte el nuevo 0%, ya veiéramos cómo va. En tal caso, en tu mundo, sí. Para ir a la raíz de la pregunta, la distribución monetaria actual de Bitcoin tiene un coeficiente natural bastante indecente, lo que significa que está distribuida de manera desigual. La diferencia fundamental, por supuesto, es que la razón por la que tú serías el nuevo 1% es porque tomaste un riesgo enorme en una tecnología no aprobada basada en una visión que tuviste, en lugar de que tu abuelo había matado más personas que el mío. Que es como el 1% tiene su dinero hoy. Pero tú no crees que eso no se interponía en el camino de la adopción, porque esa es mi preocupación. Yo no creo que se interponía en el camino, porque también veremos otras políticas monetarias y otras criptomonedas que atenderán distintas necesidades. Puede que veamos algunas monedas que sean mejor engranadas para valer mayor velocidad, y Bitcoin puede convertirse en una forma de almacenar valor a largo plazo. Yo no sé, nosotros no sabemos. El mercado tendrá que decidir esas cosas, pero yo particularmente no estoy preocupando por el hecho de que las personas que tomaron enorme riesgo temprano tengan un significante recompensa. Si esto funciona, porque en caso de que no funcione, nadie te va a cubrir las pérdidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!